Hola corazones, este es el último video para armar y tejer esta muñequita. Ya tenemos el cuerpo, que ya lo teníamos porque nuestro cuerpo base. Ya tejimos lo que es el vestido, aquí está. Eso sí, le faltan unos detallitos que son opcionales, pero le faltan estos detallitos. Y también nos falta colocar el cabello y también decorar el cabello. Que prácticamente todo lo que nos falta es el armado. El vestir y poner el vestido es lo de menos, simplemente se lo vamos a colocar al final a la muñequita. Lo que nos vamos a enfocar, y creo que va a ser lo que nos vamos a tardar más, va a ser en colocar el cabello. Aquí ya comencé medio a colocarlo, voy a colocarlo con ustedes. Y para que puedan ver cómo vamos de esta que parece de un desorden, va a quedar muy ordenadito. ¿Qué vamos a requerir? Vamos a requerir agujas, tijeras y muchos alfileres. Y un poco de pegamento para los detalles. Entonces, hay listón tricolor o listón de su preferencia. Entonces, con eso vamos a iniciar. Ah, y se me olvidaba, si no están suscritos, suscríbanse, comenten, den like. Que eso nos ayuda mucho para que este canal crezca y llegue a más personas como ustedes y como a mí, que nos encantan los amigurumis. Ahora sí, el tutorial. El cabello. Vamos a hacer un ajustito. Con la cantidad de cadenas y todo. Ahí está. Ahora simplemente vamos a tratar de que quede todo a la misma altura. Y eso implica que a veces vamos a tener que moverlo un poquito. Porque deben quedar las hebras de la nuca, que son estas, a la misma altura. Y ahí están a la misma altura. Ahora, en la parte aquí, a qué altura debe de quedar un poquito pasado el anillo mágico de la cabeza. Espero que lo logren ver. Ahí está. Ahí es donde debe de quedar. De las orejas debe de quedar entre punto y medio a un punto atrás de las orejitas. De un lado y de otro. Ahí está. Y aquí es donde hicimos los puntos que no llevaban ningún mechón. Ahí es donde vamos a ayudarnos y vamos a colocar unos alfileres para fijarlo. De la parte de arriba también vamos a hacer exactamente lo mismo. Fijamos que esté a donde queremos. Ahí está. Y aseguramos. Ok, estas hebras que son las largas, a mí me estorban un poco. Por lo que con la hebra con la que había terminado el fleco, simplemente lo sujeté. Nada más estando una vuelta, no hay nudo, no hay nada. Nada más es para evitar que se me estén yendo y me estén estorbando en esta primera parte, que es coser la parte, toda esta parte del contorno que lo vamos a coser. Ahora, necesitamos coser toda esta parte. Vamos a necesitar coserlo por fuera. Por lo tanto, todos estos mechones así no se estorban. Y entonces lo que vamos a hacer es de una vez fijarlos. ¿Y cómo los vamos a fijar? Con alfileres. Vamos a irlos poniendo uno de un lado, uno del otro. Ni muy estirado, ni flojo, sino con muy poquita tensión. Y fijamos de la punta. Hacemos lo mismo de un lado que de otro. Y así nos vamos a seguir hasta fijar todos y cada uno. Y eso sí, vamos a utilizar muchísimos alfileres. Ahora sí, nos quedan las dos del centro. Elegimos cuál queda en medio. Y nos auxiliamos con el alfiler que quedó aquí en medio. Y este sí, como es el que queda con muy poquito espacio, jalamos muy poco. Y aquí sobre el que quede, encima, aseguramos. Y toda la parte de atrás ya quedó lista y vamos a comenzar a coser. Eso sí, si vemos que en alguno quedó desfasado, los acomodamos. Porque una vez que están así y ya hemos terminado de coser toda la orilla, vamos a asegurarlos. Entonces, esto ya es la posición para podernos coser. Entonces, vamos a iniciar con nuestra aguja estambrera. Recuerden que nuestra aguja estambrera es una aguja de metal o de plástico, gruesa y de punta redonda. Lo ensartamos. Nuestra hebra. Recuerden que esta fue donde la hebra final con la que terminamos de tejer nuestro cabello, por lo menos antes del fleco. Vamos a tomar un punto de abajo. Y nos damos a la orillita. Aquí toda esta costillita que tenemos aquí al coser. Esta es la hebra inicial. Que, por cierto, ahorita la vamos a perder dentro del tejido. Quiero que se fijen qué es lo que estoy agarrando. Y me voy al punto de al lado. Y vuelvo a tomar un punto de abajo, es decir, de la cabeza. Y avanzo. Y así me voy a seguir hasta terminar de asegurar todo, todo este contorno. Cuando lleguemos a la parte donde está el fleco, como no hay una orilla, sino esta parte media, que es esta, simplemente cuando lleguemos aquí, vamos a comenzar a coser por la parte central. Por eso es importante que estas todas estén donde deben estar. El fleco al frente y la coleta para atrás. Una vez de que lleguemos aquí, simplemente vamos a ir cosiendo por este lado. Si es necesario, pues alzamos un poquito el cabello o no. Depende de cómo ustedes se acomoden. Y ya terminaríamos aquí. Entonces vamos a terminar de coser toda esta orilla o todo este contorno. Una vez que ya cosimos todo el contorno, o sea, ya está fijo, esto ya no se mueve, vamos a fijar las hileras. Ya están fijas por los alfileres, pero queremos retirar los alfileres. Entonces vamos a tomar una hebra un poco larga, mejor que les sobre a que les falte. La insertamos en nuestra aguja estambrera. Ahí está. Vamos aquí a introducirla, aquí en la orillita. Y vamos a procurar que salga donde está el alfiler. Vamos a ir cosiendo toda y cada una de las puntas. Eso sí, fíjense si tienen, este es el momento de corregir. Si sienten que le hace falta en alguno, alguno un poquito de tensión. Es el momento de hacerlo para que quede como van a quedar. Porque así como lo dejemos, así es como va a quedar. Entonces es el momento de coserlo. Insertamos por el lado. Si no se acomodan aquí, pueden insertarlo por algún otro costado. En este caso es simplemente para que no se note aquí el nudo, por si acaso. Retiro mi alfiler. Entra el hilo. Dejamos solo un poco, un poco. Y eso es todo lo que debe de quedar aquí. Y ahora sí, tomo la punta. Para mí es un poquito incomodo porque estoy muy lejos. Pero si ustedes lo hacen, no van a estar grabando y va a ser más fácil. Lo estiramos donde debería estar. Incluso podemos poner el alfiler un poquito más abajo. Tomamos un punto. Prácticamente es el punto que tejimos. Que tejimos. Me ocurren que no se les enrede. Y ahora sí. Tomamos un punto de abajo. Y nos vamos al punto de al lado. Aquí ya está. Y esta hebra ya está fija. Retiramos el alfiler. Hacemos lo mismo. Nos vamos hacia atrás. Tomamos el punto. Bueno, de la hebra de cabello. Nos vamos al punto de abajo. Y nos damos a la altura de donde queremos colocar el otro punto. Para tomar un punto de abajo. Que es decir, un punto de la cabeza. Y así nos vamos a seguir hasta terminar de coser todas las piezas. Una vez que ya cosimos todo. Ya quité y ya retiré completamente los alfileres. Entonces aquí ya estoy en el último punto. Voy a sacar la hebra del estabre. Bueno, con la aguja. Del mismo punto. Donde entre sí me va a sobrar bastante hilo. Pero no importa. Prefiero que sobre. A que me falte. Entonces ya aquí al final. Lo que vamos a hacer simplemente. Vamos a hacer dos nudos. Si sobre lo podemos seguir usando. O no. Ya aquí hicimos nuestros dos nudos. Cortamos al ras. Listo. Retiramos el exceso. Y ya está lista la parte de la nuca. Ahora le toca a la parte del frente. Bueno, a la parte de la coleta. Vamos a hacer lo que es la coleta. Yo aquí me estoy auxiliando. De otra hebra de hilaza que tenía por ahí. Y vamos a colocarlo de tal manera. Que quede sobre esta línea. Si se fijan tapamos todo. Y queda así. Vamos a fijar cada una de las hebras. Las de aquí en medio. Si quedan varias. Varias un poquito amontonadas. Pero no mucho. Lo suficiente para que se haya medio peinadita. Tampoco las estoy dejando tan tensas. Porque necesito que se vea que sí. Es cabello. Y que no está súper ramido. Y vamos a comenzar a coserlas. Igual que hicimos. Con eso solamente va a ser una puntada. ¿Recuerdan la hebra que dejamos larga? Pues esa misma es la que vamos a utilizar. Igual. Vamos a introducir más o menos a la altura de donde está el alfiler. Que es más o menos esta altura. Que sería la 1, 2, 3, 4. A la altura de la quinta. De la quinta hebra de esta que nos sirva de referencia. Más o menos a esta misma altura. Vamos a ir cosiendo solamente una puntada. Esto. Si no tienen una hebra. Pueden poner una liga. Y es más que suficiente. El chiste es que esto no se les mueva. Para que no les estorbe. Y les ayude a fijar los alfileres. Bueno. Ahora sí. Vamos a coserlo. Como aquí. Era la hebra final. No hay que dejarla. Si no dejaron hebra final. Vamos a hacer. Pueden hacer un procedimiento. Como cuando tejimos. Cuando cosimos las hebras de abajo. Que fue una hebra larga. Y dejamos la hebra inicial. Y la vamos cosiendo. Y nos regresamos. Y hacemos el mismo nudo. Entonces toma un punto de abajo. Un punto de arriba. Puede costar un poquito de trabajo. Pero. Quedan completamente fijos. Y así nos vamos a ir siguiendo. Más o menos. La línea que dejamos de alfileres. Ahora un detalle. Que ahorita al final. Vamos a hacer que. Para que quede completamente fija. Nuestra coleta. Pero bueno. Vamos a terminar. Deje coser la pieza. Y que no se le zafa. Como a mí. Siempre que a mí se me zafa. Y se fijan estos. Ya retiré los alfileres. Y ya quedaron fijos. Si yo suelto esto. Estas ya no se van a mover. Entonces vamos a continuar. Una vez que ya terminamos de coser. Aquí esto. Esto ya está fijo. Ya no se mueve. Al final nos falta todavía ponerle aquí. Este. Atorarlo con un poco de listón. Y con un poquito de hilo. Que esto lo voy a hacer al final. Y. Vamos a poner un poquito de pegamento. Cuando ya estamos utilizando pegamento. Entonces vamos a ponerle un poquito de pegamento. Para que quede fijo. Aunque ahorita ya no se mueve. Está fijo. Ahora nos toca el turno del fleco. Ya lo acomode. ¿Cómo lo acomodamos? Aquí está así. Simplemente colocamos. Y ponemos un alfiler. Exactamente igual que como hicimos con las otras piezas del fleco. Pueden acomodarlo como ustedes quieran. Yo lo acomodo de esta forma. Las dos largas quedan al costado. Una queda más pegada a la nuca. Una pasando a la oreja. La otra junto al siguiente mechón. Pero dejo una en medio. Y las otras me las llevo al costado. Pero siempre dejando libre la orejita. Entonces el más largo. Aquí hacia la nuca. Luego dejo la oreja. El siguiente largo lo dejo aquí también. Y luego voy acomodando esta. Solamente una la dejo un poquito encimada. Y queda de esta forma este peinado. Si ustedes quieren hacer alguna otra modificación. Pueden hacerla sin ningún problema. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra hebra. Otra vez una hebra larga. Y que vamos a entrar de un costado. Igual. Vamos a hacer lo mismo procedimiento que hicimos con las hebras de la nuca. Y vamos a ir cosiendo solamente las puntas. ¿Quieren estirarlas un poquito más? Pueden estirarlas un poquito más. Y no hagan tanta fuerza como lo que yo hice ahorita. Porque se me fue. Sobre todo en el primer punto. Y ahí es más que suficiente. Y voy a abrazar en un punto. Me voy a la siguiente. Y ya está. Fija. No es mi hebra. Retiro el alfiler. Y voy a hacer esto mismo con todos y cada uno de los puntos. Los que me quedan más lejos. Pues simplemente llevo la aguja al punto que me queda más lejos. No hay ningún problema. Paso por abajo. Hacen un procedimiento para cada una de las puntas. Y así me voy a seguir hasta terminar todas las hebras del fleco. Una vez que ya están fijas todas las hebras. Todos los mechoncitos. Perdón. Retiramos todos los alfileres. Todavía tiene uno por aquí. Y vamos a ir a la hebra donde salimos. Por el mismo punto por donde entra la hebra. Vamos a sacarla. Listo. Nos fijamos bien que esté salido todo. Que esté bien tenso. Y ahora sí. Hacemos simplemente dos nuditos. Como lo hicimos anteriormente. Pero en esta ocasión sí vamos a meterlos dentro del tejido. Acá por como estaban. No había ningún problema. Y se quedaban un poquito afuras. Ahora sí. Con ayuda de la aguja. O de un gancho. Los introducimos. Dentro del tejido. Ya está. Ahora sí. Vamos a hacer lo mismo que estoy haciendo con esta hebra azul. Pero lo vamos a hacer con una hebra sobrante. Del color del cabello. Por eso les dije que todas esas hebras sobrantes ni se preocupen. Porque si las vamos a utilizar. Entonces simplemente aquí hacemos un nudo. Apretamos fuerte, fuerte, fuerte. Doy una vuelta para un lado. Y yo creo que es el momento de retirar esto. Le doy otra vuelta por el otro lado. Y apretadas. Y hago nudo ciego. Y esto no se preocupen. Esto va a quedar oculto por el listo. Y ahora sí. Y corto al ras. Y tiro los sobrantes. Ahora sí. Ya está listo. Nada más falta poner los detallitos. Que son los zapatos. Vestir. Y los moñitos. Bueno. Ahora antes de hacer otro tipo de cosas. Vamos a colocar los zapatitos. Los zapatitos. Recuerden que eran dos. Eran como dos charolitas. Ya coloque una. Vamos a colocar la otra. En sartam. Colocamos. Y fijamos. Con ayuda de dos alfileres. Utilizamos una aguja estambrera. Para poder. Para poder coser tomas. A coser todo el contorno. Como lo hacemos. Tomamos un punto de abajo. Un punto de arriba. Y así nos vamos a seguir. Hasta terminar toda la orilla. Y así nos damos el punto de al lado. Nos damos. Tomamos un punto de abajo. Punto de arriba. Y nos damos así al punto de al lado. Y así hasta terminar hasta este punto. Que si se fijan. Bueno. Vamos a ir llegando hasta lo que sería la orilla. Algo muy importante. Yo empecé por un costado. Porque así debemos de empezar por un costado. Para poder terminar en el mismo costado. Y que podamos hacer esta línea. Que ahorita se las voy a enseñar a hacer. Vamos a terminar de coser. Una vez que ya terminamos de coser. El zapatito. Vamos a hacer la parte como de tibietas de bailarina. Nos damos. Contamos. Uno. Dos. Tres. Sobre la cuarta. La quinta. Bueno. Entre la cuarta y la quinta. Vamos a hacer esto. Simplemente esto. Y que quede sobre la línea. Esta hebra. Ahí está. Y una aquí en la parte. El costado. En la parte de ahorita. Es donde vamos a hacer nuestro nudo. En este caso vamos a utilizar un cachito de listón tricolor. Lo suficiente. Para tapar esta parte. Esto es lo suficiente. Ahora. Antes de colocarlo. Vamos a sellarlo. Es una pasada para que no se comience a deshilachar. Es un encendedor. Ahora. El listón que estoy utilizando. Es marca Cataluña. Ya está viejito. No sé si todavía lo siga fabricando esta marca. No lo sé. Utilicen el que ustedes encuentren. O del color que ustedes quieran. Voy a colocar un poquito de pegamento. Después de batallar con la boquilla. Ya le puede. Logré ponerle un poco de pegamento que debía. Simplemente rodeamos la parte de la coleta. Hacemos un poquito de presión. Y listo. Ahora. Ya debemos de tener listo nuestro moño. Es hecho con el mismo listón. Y lo que seca esto. Vamos a hacer un corte en las puntas. En las puntas. E igual. Sellamos. Esto es un moño sencillo. Igual. Si no quieren hacerlo tricolor. No encuentran listón tricolor. Pueden hacerlo simplemente con cualquier listón. Que puede ser rojo, verde. O algún otro color. Si es que el vestido no es tricolor. Con algún color que ustedes quieran. Para el vestido. Bueno. Que combine con el vestido. Y ahora sí. Ya nada más les dejamos que se seque. Y ya estaría listo. Y este listón en particular. Viene muy almidonado. Así que queda un poquito rígido. Eso ahorita lo corrijo. Pero bueno. Este ya lo dejamos listo. Y vamos con el vestido. Ahora sí. Es el momento de vestir a nuestra muñequita. La colocamos por la parte de abajo. Y listo. Ahora sí. Aquí tenemos dos opciones. Podemos haber puesto algún brochecito de presión. Algún botoncito. O como yo lo voy a hacer en este momento. Tomamos una hebra. Con ayuda de la aguja. La vamos a pasar tanto de un lado como de otro. Como si fueran agujetas. O como si fuera un tipo corset. De un lado. De otro. Entonces falta el otro lado. Y ahora sí. Una vez que ya. Lo terminamos de apretar. Si es que está flojo. Y terminamos simplemente. Haciendo un pequeño nudo. Bueno. Un nudo. Un moñito. Algo que sea bonito. Y cortamos excedentes. Y tiramos. Y ahí está. Y como se ve la parte de atrás. Y ahora sí. Ya estaría lista. Nuestra muñequita. Con coleta. Y vestido tricolor. Que miren. Como se ven. Es diferente. Con los diferentes tonos de cabello. Y es el mismo modelo. Es el mismo. Es el mismo peinado. Y ahora sí. Ahora. Esto creo que no les dije. Esto es simplemente un listón. Del ancho a uno. O de siete milímetros. Este es de un centímetro. Igual tricolor. Y le puse un pequeño. Una pequeña flor metálica. Al centro. Y la coloque. La pegué. Literalmente. La pegué. Ahora. Aquí lo único. Aquí ya también. Ya está pegado. Ya le puse un poquito de pegamento. Solo se pone aquí. Para que no se nos mueva. Ya está fijo. Y seco. Entonces con eso. Habremos terminado. Nuestra muñequita. Tricolor. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y si ya se suscribió. Denle clic en la campana de notificaciones. Y nos vemos. Para la próxima. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que en todas me encuentran como Anabel Mungar. Nos vemos.